Mientras Colombia continúa en el proceso de reactivación y reapertura de la economía del país, tras las medidas tan estrictas que se tomaron para contener la pandemia de COVID-19, algunos países de Europa están teniendo que tomar algunas nuevas medidas que recuerdan a aquellas que tuvieron que darse al comienzo de la pandemia, en la primera ola de COVID-19 que vivieron los países de ese continente. Pues hoy, jueves 5 de noviembre, empiezan a regir las nuevas restricciones en Italia y en Inglaterra. Empezamos por el Reino Unido, en donde Boris Johnson, el primer ministro británico, anunció que las proyecciones indicaban que si no se toman medidas, el sistema de salud podría colapsar y que de hecho las muertes en el invierno podrían duplicar las de la primera ola de COVID-19. Y por esa razón se decidió ordenar un confinamiento hasta el 2 de diciembre. Este, de todas maneras, será un poco más flexible, ya que se permitirá que las personas salgan por razones de estudio, por trabajo, para temas esenciales como compra de medicamentos y alimentos, pero los restaurantes, bares y pubs deberán permanecer cerrados, así como todo lo que tenga que ver con entretenimiento. Importante decir que el Reino Unido tiene 1.1 millones de casos de COVID-19 y 47.742 muertes. En las últimas horas registró 492 nuevas muertes y 25.177 nuevos contagios. Y además, según la información oficial, el número de personas hospitalizadas por el virus aumentó a 12.320. Nos vamos para Italia, en donde se impondrá un toque de queda que también empieza a regir hoy. Esto lo anunció el jefe de gobierno, Giuseppe Conte. El decreto establece que el toque de queda irá desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y pues el gobierno italiano también decidió el cierre de centros comerciales los fines de semana, así como los museos. Todas las restricciones que se mantendrán en vigor, todas estas restricciones se mantendrán en vigor hasta el 3 de diciembre. Italia registró 30.548 nuevos contagios y 352 nuevas muertes en las últimas 24 horas y en total entonces tiene más de 39.000 muertes, 39.764 y 790.000 contagios.